Son las emociones del campeonato Gorilla Junior en esta oportunidad con William Bellis que se lleva el título Mr. Gorilla Junior y prácticamente es la etapa que todos estaban buscando. William, ¿cuál es ese sentido? Sinceramente algo muy emocionante porque lo he estado esperando varias competencias pero no se ha dado la oportunidad así que disfrutando mucho esta oportunidad y sabiendo disfrutarla sanamente obviamente. Cuando se dio el llamado y William dijo yo voy es una gran responsabilidad aparte de representar al gimnasio también al colegio sin embargo ahora la satisfacción es inmensa. Es demasiado grato saber que después de todo el trabajo hecho y después de todo el sacrificio podemos alzar una copa y decir que somos campeones. Muchos han estado apoyando, involucrándose en esto y hay que agradecer también. Claro, primeramente a Dios y a mi familia, a mi gimnasio Grato Gym que ha estado ahí con el apoyo incondicional siempre, a mi enamorada Sofía Maxi, a mi familia en especial, mucho a mi familia porque siempre me han estado aguantando mucho todos, la dieta, los enojos, el mal genio, es algo que uno se queda sin palabras cuando llega a pasar esto. William, ¿vamos a seguir en el físico-culturismo? Claro, por supuesto, aunque ahorita se nos va a volver un poco complicado con los estudios pero vamos a seguir adelante. Y queremos encontrarlo en el próximo Gorilla Classic que será el mes de diciembre. Seguramente un tiempo para medirse con gente que entrena también fuerte. Claro, obviamente hay que mejorar cada día más y disfrutar sanamente, como se dice. Hemos conversado con William Belis, el primer campeón en el evento denominado Gorilla Junior 2017. Es fuerza y figura extrema. ¡Gracias! ¡Gracias!